Hola, soy Javier Anguiano, y estoy aquí con mi hermano, que estamos haciendo el Rally 2023. Y bueno, yo estoy aquí este año porque lo intenté hacer en 2020, y no pude terminar porque perdí el pasaporte justo en esta etapa. Y ese año vine porque mi hermano ya lo había hecho antes. Sí, yo lo hice en el 16, 2016. Y nada, fue un poco, fue mi primer Rally, y a partir de ahí pues empecé un poco, ya, ya vino aquí en Merzuga, luego en Dakar, y claro, me zanché bastante los Rallys. Hubo un parón ahí en el 17, porque en el año siguiente ya tuve mi primera hija, luego vino otra, y bueno, tenía un parón ahí bastante largo, bueno, largo, hasta este año, que otra vez ya pues ya son un poco más grandecitas, y ya pues ya me decidí a volver. Y nada, aquí estamos. Y la verdad es que ha sido bonito también, porque, aunque mi hermano no ha coincidido con ellos, pero vinieron también con mi padre, con unos amigos, con el Toyota, y la primera parte la hicimos juntos, y ahora la segunda la estoy haciendo con mi hermano, o sea que he estado siempre con compañía, y veremos la leyenda al final. La madera, y hasta de acá. Eso es.